qué tal amigos yo soy el chaca vamos a pasar un videíto un truco para el sorteo de la personaje de sofía legendaria así que vamos a ver si nos cae la personaje así que bueno compañeros pues aquí les enseño el sorteo para que lo vean un poco aquí tenemos la daga la daga legendaria ahí la tenemos también tenemos lo que viene siendo esta pistola vamos a checarla tiene movimiento tenemos aquí el banner compañeros el bannercillo también con movimiento tenemos por aquí lo que viene siendo el emote vamos a verlo como que sacando la daga acá bien pitris night bien chido el vato tenemos aquí amigos una tipo 25 que está demasiado bueno me encanta de este lado amigos tenemos el paracaídas bastante chido bastante nice tenemos también de este lado amigos lo que viene siendo el llavero que está pues más sumen ellos ya acá más abajito este bueno vamos a checar aquí a la persona ágil ley en que sofía ojalá que me toque con este truco amigos vamos a probar este truco nuevo este truco casa sobre si nos cae hay tomamos que rico más abajo amigos tenemos el helicóptero es quien para el helicóptero y ya para finalizar tenemos este skin para el hacha así que pues bueno el truco viene siendo amigos que solamente toquemos un lado de las cosas esto viene siendo si quieres que te caiga la personaje legendaria solamente vas a tocar las cinco cosas o cuatro cosas que tenemos de este lado que viene siendo el paracaídas este el llavero la personaje y lo que viene siendo este el helicóptero y ya por último el hacha así que bueno solamente vamos a tocar esto es esta parte de aquí de este dos veces dos o tres veces cada una para que nos salga la personaje legendaria así que vamos a darle empezamos aquí amigos a tocar muy bien llevamos 1 llevamos 2 y llevamos 3 y nos quedamos aquí en el paracaídas así que le damos por 10 cod points a los amigos para probar este trucazazo del chaquita por 10 cod points a los dioses del cod movilito quiero la personaje a ver si me funciona este trucazazo amigos y bueno aquí me salió el pinche paracaídas ahora sí que pues pura pinche staff aquí con los trucos amigos así que vamos a probarlo otra vez amigos vamos a intentarlo de la misma forma vamos a tocar solamente esta parte del del sorteo así que vamos a darle aquí le damos 1 2 vamos a darle 5 veces nada más esta partecita y nos vamos a quedar en la legendaria en la personaje le vamos a dar amigos por 30 cps venga dioses del cod movilito quiero la pinche personaje y pues bueno amigos aquí tenemos el llavero de cagada me tocó el pinche llaverito que la neta está del nabo está el tianguis así que bueno amigos pues el truco otra vez no me funcionó estos trucos ya no funcionan y ya no me sale nada bueno pero pues bueno espero que se hagan divertido espero que les haya gustado el vídeo ya saben que yo soy el chaquita y bueno intentamos sacar a la personaje no me salió lastimosamente así que bueno denle un fuerte like al vídeo suscribanse en el canal hasta la vista celulava nos vemos adiós